En la Facultad de Medicina se llevó a cabo el primer curso de capacitación en línea para los comités de protección civil y capacitación por parte de la Policía Federal. En dicho evento estuvieron presentes alumnos de la Preparatoria Nº 17 y Preparatoria Nº 27, la Facultad de Medicina, Psicología, Turismo, Ecología Marina, Maestros, Directivos y Administrativos de la Guadro. En el Presidium en representación del Dr. Javier Saldañan Mazán, estuvo presente el Maestro en Ciencias Efraín Arellano Cisneros, Coordinador General de la Zona Sur, el Director de la Facultad de Medicina Dr. Bulfrano Pérez Elizalde, el Maestro en Ciencias Apolonio Baena Salgado, Coordinador de Protección Civil, entre otras distinguidas personalidades. El Coordinador de Protección Civil de la Guadro nos comenta de qué manera están participando. La parte que corresponde a Protección Civil dentro de este mismo evento es la presentación de un sistema que nos desarrolló la Coordinación de Tecnologías de la Universidad para que nuestros comités de protección civil puedan subir sus evidencias de trabajo, desde su acta constitutiva, su cronograma de actividades anual, así como las evidencias para cada una de las actividades que desarrollen. Los temas que se expusieron fueron ciberbullying, ciberacoso, la adicción al internet, la importancia de saber utilizar las redes sociales, sexting, que consiste en intercambiar imágenes con otras personas y qué consecuencias puedes tener al hacerlo, el robo de identidad, pornografía infantil, consejos para promover la denuncia, utilizar el cinturón de seguridad, etc. Se me hizo una información muy útil, muy necesaria, sobre todo para nuestra sociedad estudiantil, que realmente pues muchos venimos abocados a enfocarnos simplemente a la educación, a prepararnos, pero también no vemos esta parte de que también cómo nos vamos a preparar para también presentar o confrontar las situaciones que se vayan a presentar ya en la sociedad como profesionalistas más adelante. El subdirector administrativo de la prepa 17 nos platicá la importancia de llevar este conocimiento a los estudiantes. Creo que en los tiempos que nos estamos desarrollando y desenvolviendo es muy importante que nuestros jóvenes tengan el conocimiento en su máxima expresión sobre los aspectos en los que están involucrados. Llámese la tecnología que está al alcance de sus manos y llámese de los aspectos que socialmente estamos viviendo de inseguridad en nuestra comunidad, en el municipio y obviamente a nivel del país. Y que de alguna manera los cuerpos corporativos, en este caso de gendarmería, están en un proyecto, en un plan de información que nos están brindando ellos para brindarnos la confianza y de saber que contamos con la presencia de ellos en cualquier caso que se suscite. El internet puede ser una herramienta muy útil si lo sabes utilizar, pero también te puede aislar de la realidad si eres adicto a este. ¡Por olvidar a M4!